dale pero hagan más aromas en el medio poco lo vas a romper suave nene dale ahí en el medio que se vea cuando yo grabe dale uno en uno dale uno en uno ve que no te vi tiene que hacer uno en uno ahí está a quien va ahora dale dale cualquiera cualquiera dale dale Dale, ¿quién es? ¡Dale! ¿Quién viene ahora? ¡Dale cualquiera, chiquita! ¡Dale! ¡Ahora yo estoy barriado! ¡Cuidado que lo rompen! ¡No se muevan! ¡No! ¡Ahora yo! ¡Oh, my God! ¡No se muevan! ¡Dale! ¡No se muevan que va la nena! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡No puedo! ¡Ahora yo! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Bene! 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 ¡Ay, mira! Le cayó el primaquilla! ¡Cayó el chullo junto! ¡Sale! ¿Se van a golpear? No, Coco, pero no brinquen todas las mismas veces. Pues son muchos. Dale. ¿Quién va ahora? Yo otra vez. Dale. ¿Quién va ahora? ¿Tú? Dale, Coco. Así, uno a uno. ¿Quién va ahora? Yo otra vez. Pero échese para los lados. Vete allá, mira allá. Estoy allá para acá. Ahí, que se vea. Ahí, ahora, dale. Ahí. Ahí, ¿quién va ahora? Aquí me va ahora. Dale, Shakira. No, 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 no. Aquí me voy. A ver, pues. ¿Quién va ahora? Dale. Dale.